Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Hay mucha deficiencia en información pública, así lo dijo la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Como Procuraduría de los Derechos Humanos nosotros desarrollamos durante todo el 2023 una serie de capacitaciones a empleados municipales y a sociedad civil de cada uno de los municipios, porque obviamente sociedad civil, o sea los vecinos deben de estar empoderados del procedimiento, deben conocer la ley, deben de conocer la normativa y deben de conocer los instrumentos que ellos necesitan para poder solicitar la información a las municipalidades o a otra institución del Estado o cualquier otra organización que maneje fondos públicos. En tanto no sea el gobierno, pero sí maneja fondos públicos, está supeditado a la supervisión y obviamente a la aplicación de esta normativa legal. Lamentablemente en el departamento de Jalapa pues aún tenemos municipalidades en naranja o rojo, esto significa que poco transparentes son en el sentido de que no suben la información a los portales, en el sentido de que si los suben pues no están completos o los suben fuera del tiempo establecido en la ley, que es un mes después. Pero también nos sentimos altamente preocupados porque existen municipalidades que no tienen los expedientes al día, es decir, nosotros supervisamos el portal web según el artículo días, pero también supervisamos los expedientes en físico. Y los expedientes en físico es una debilidad que tienen todas las municipalidades del departamento de Jalapa, en tanto no tienen archivados todos los documentos que la ley ordena. Para el efecto, los expedientes de mérito en este momento están en trámite, en tanto que como Procuraduría de Derechos Humanos somos responsables de la aplicación de esta normativa en materia de derechos humanos.